Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Si ya quedé en la barranza de la orilla Trisnoku, tolos no ningangku Senacan en arum, yipanyu seko Rasaku, rapakaseno Senacan en arum, yipanyu seko Rasaku, rapakaseno Senacan en arum, yipanyu seko Senacan en arum, yipanyu seko